Encontrar por lo tanto la experiencia boliviana y sacar las conclusiones que de ella se pueden tomar es importante. Bolivia llevó adelante en la década de los años 90 como la mayoría de los países latinoamericanos esas reformas y ese proceso de modernización. Se encontró sin embargo en el año 2003 con una crisis política y social de tal profundidad y de tal gravedad que estuvo a punto de enfrentar una situación de violencia incontrolable. Afortunadamente y probablemente como producto de lo que fue la construcción de instituciones democráticas sólidas, ese momento durísimo fue resuelto por la vía de la democracia a través de los mecanismos constitucionales que se establecieron. Pero si bien la solución política de ese momento, octubre de 2003, fue exitosa precisamente como signo de madurez democrática, no era menos cierto que a partir de entonces se abrió el escenario de un nuevo, complejísimo y muy difícil debate. Bolivia estuvo pagando, ha estado pagando y pagará todavía largas y costosísimas facturas de la historia. Facturas de exclusión, de discriminación, de racismo y de incapacidad de dar respuestas económicas a los desafíos más importantes de una sociedad con altísimos niveles de exclusión y de pobreza. Facturas que deben ser respondidas en democracia, con indicadores macroeconómicos que sean administrados sensatamente, pero con la condición suficiente para hacer creíble que vale la pena el sacrificio, en tanto la gente, el ciudadano y la ciudadana común encuentran resultados adecuados. Me ha tocado administrar ese periodo de graves crisis. Me ha tocado responder a la realidad de un quiebre muy duro entre sociedad y Estado. Me ha tocado enfrentar una percepción de la sociedad boliviana de descrédito con el Estado, con quienes lo administran y con los partidos que han estado a cargo de su manejo. Y tenemos que ser capaces de lograr respuestas aceptables, interna y externamente. Sobre una base fundamental, que ningún esfuerzo tiene sentido si no conseguimos que este esfuerzo tenga respuestas específicas, tangibles y medibles en el bolsillo, en el estómago y en el espíritu de cada uno de nuestros ciudadanos. ¿Cuál es la realidad que hoy tenemos en ese difícil contexto? Primero, una lógica de administración del Estado sobre la base del respeto a la ley y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas. Después de un periodo de extrema violencia en los últimos seis años, coincidente con una recesión económica muy dura y con la muerte de más de dos centenares de bolivianas y bolivianos en ese periodo, era muy importante restablecer el valor de la vida. Quienes han vivido la experiencia traumática de la violencia saben que el giro entre el respeto a la vida y la rutina de la muerte tiene este escenario, simplemente un chasquido de dedos. Tenemos que evitar todos en América Latina que ese chasquido de dedos se produzca, para que no olvidemos que el concepto de respeto a los derechos humanos sigue siendo y debe ser siempre una prioridad en nuestro razonamiento y en nuestra forma de manejo del Estado. Para lograr la reconstitución de una sociedad profundamente herida en virtud de esas crisis, estamos encarando desafíos políticos gigantescos, pero que confiamos que pueden dar las respuestas que el país espera. Fundamentalmente, el paso de un Estado altamente centralizado a un Estado descentralizado, a partir de un camino ya iniciado exitosamente en la década de los años 90, la participación popular y la expresión de los municipios como puntos referenciales de la democracia, de la construcción y administración de fondos y del manejo de recursos y de toma de decisiones, hacia un proceso autonómico que también sirva para dar una respuesta adecuada en el ámbito de la región. De modo que tengamos la estructura de nación, región y municipio adecuadamente coordinada, hoy hay una brecha entre la administración central y la administración municipal que las autonomías, si se manejan con sensatez, pueden dar como resultado positivo precisamente un mecanismo de modernización del Estado a la altura de los desafíos administrativos y de gestión del siglo XXI. No nos conocemos los riesgos de un proceso de autonomías particularmente vinculado a sus costos de administración y gestión. Pero estamos convencidos de que en el momento histórico que el país atraviesa, este es un mecanismo fundamental. Hace un par de días hemos tomado la decisión de una convocatoria a la elección de prefectos, el equivalente a gobernadores de cada uno de los nueve departamentos o regiones del país, a la convocatoria a un referéndum de autonomías para preguntarle al país si considera adecuado este mecanismo de paso de la centralización, del centralismo a la descentralización. Y finalmente, esperamos culminar con una asamblea constituyente que sea capaz, buscando consensos, de redactar una nueva constitución que es el escenario de un nuevo pacto social. La tarea es ímproba porque hay tensiones muy importantes, un país que tiene una presencia de un 62% de indígenas, quechuas, aymaras, guaraníes y de otras varias etnias, con procesos urbanos y de desarrollo regional altamente modernos y con un conjunto de un país que tiene también una realidad mestiza y una realidad de influencia occidental muy significativa, nos marca la necesidad en el escenario pluricultural y multilingüe de encontrar consensos sobre temas esenciales que hacen a la tierra, a la administración de nuestros recursos naturales y a los conceptos básicos de garantías ciudadanas esenciales. Esta agenda, que está en pleno desarrollo y que tiene que ver con mi mandato constitucional que concluye el próximo 6 de agosto de 2007, tiene un correlato fundamental que es la situación económica del país. No voy a repetir lo que se ha dicho y se sabe muy bien hoy. América Latina y Bolivia, en consecuencia, atraviesa un momento muy importante, una oportunidad histórica extraordinaria por un crecimiento significativo de la demanda y un incremento de los precios de materias primas que han recuperado un valor que parecía definitivamente perdido cuando vino la ilusión del desarrollo de la economía tecnológica y de la información que se suponía era definitivo en la década de los años 90. Este nuevo escenario, una nueva oportunidad, insisto en ello, nos permite un nuevo diseño de país. Y es aquí que quiero subrayar que Bolivia, por la combinación de características adecuadas de condiciones económicas positivas y el momento que vive por el papel que juega en el ámbito de la energía subcontinental, se ha convertido en una nación importante en el contexto de la región. Importante porque Bolivia posee los recursos más grandes de gas natural libre en América del Sur. Y no solamente por ello, sino porque su ubicación geográfica en el centro del continente ha convertido a nuestro país en la bisagra de conexión energética de la región, de distribución energética y la posibilidad de convertirse en un aliado estratégico de naciones que hoy necesitan de manera muy importante el consumo de gas. Esto permitirá a Bolivia en muy pocos años una multiplicación explosiva, ciertamente, de su producción energética y una posibilidad muy grande de un desarrollo industrial en ese ámbito que puede cambiar nuestro escenario y nuestro contexto. Para ello, el país está trabajando con dificultad, pero con mucho empeño en la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos. En julio del 2004, convoqué a un referéndum nacional para preguntar al país sobre la política energética que debíamos seguir. El referéndum exitoso, con respuestas muy claras sobre el concepto de propiedad y el concepto de uso de nuestro gas, dio lugar al debate en el Parlamento Nacional de una nueva ley de hidrocarburos. Una ley que tiene un objetivo esencial, preservar por encima de todo los intereses de Bolivia en su capacidad productiva y en los ingresos, particularmente por impuestos que esa capacidad productiva debe dejarle al país, pero a la vez garantizar la seguridad jurídica, la inversión externa y la sociedad exitosa entre inversionistas del mundo y del propio país de carácter privado con un Estado que fortalezca su empresa estatal de petróleo y que se convierta en un socio atractivo a la vez que en un socio que administre adecuadamente recursos que en el pasado no se manejaron adecuadamente, no solamente en el ámbito energético, sino también en el de otras materias primas. Estoy convencido de que estamos en condiciones de aprobar una ley que cumpla esas características y esos desafíos. No es fácil. Hemos vivido momentos muy complejos en la política del país. Mi propia situación como presidente ha sufrido momentos difíciles que eran necesarios afrontar para poder encontrar respuestas claras de la sociedad boliviana que respalda nuestra gestión y una posibilidad de acuerdos mínimos con el Congreso Nacional. Para lograr este objetivo, el país tuvo como meta fundamental no olvidar que los indicadores macroeconómicos no podían ser manejados arbitrariamente. Recibimos en octubre del 2003 una situación económica muy grave. Como digo, después de seis años sostenidos de recesión económica. Un altísimo déficit fiscal, un bajísimo crecimiento de la economía y un altísimo desempleo. Hoy puedo decir que nuestras exportaciones han crecido el año 2004 en un 37%. El Producto Interno Bruto Boliviano ha pasado de un 2,5% a un 3,6% con una expectativa de acercarse al 5% en la gestión 2005. Tenemos un superávit en nuestra balanza comercial y un nivel de reservas adecuado que además está yendo de la mano con una reducción del desempleo por primera vez en seis años. Este manejo ha tenido que ver con una lógica de gran austeridad y de lucha frontal contra la corrupción. La lucha contra la corrupción y la defensa de los elementos fuertes de la institucionalidad democrática son dos objetivos muy importantes de nuestro gobierno que además son parte esencial de cómo debe encararse el manejo de la macroeconomía en el contexto de un país con los problemas que estamos afrontando. Creemos sin embargo que estos mecanismos no tendrán éxito si no somos capaces de ser agresivos en la inversión social en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud. Una reforma educativa que se inició en la década de los años 90 que tiene que ser encarada ahora adecuadamente en el ámbito de la educación secundaria y una búsqueda de cumplimiento muy difícil hay que decirlo de las metas del milenio tiene que ir de la mano de este momento importante de crecimiento económico. Bolivia que tuvo un nivel de inversión particularmente preocupante por lo bajo el año 2004 está frente a la posibilidad de un significativo crecimiento de la inversión en el ámbito de los hidrocarburos. En el momento en que aprobemos esta ley será probablemente a mediados del mes de mayo podemos prever en los próximos cinco años inversiones en el desarrollo energético del país tanto en la explotación del gas como materia prima como en su mecanismo de industrialización que esté próximo a los cuatro mil millones de dólares. Tenemos ya en el ámbito de la minería en el sector occidental del país el más deprimido económicamente y el que tiene más altos niveles de pobreza con inversiones comprometidas para los próximos cuatro años cercanas a los mil millones de dólares. Esta es una inyección que multiplica en alrededor de un 500 a 700 por ciento el promedio de inversiones que hemos tenido en los últimos tres años y marca un ciertamente nuevo momento de la economía del país. Este escenario estratégico de Bolivia como un distribuidor energético del subcontinente esta visión de recuperar el rol del Estado sin perder el sentido esencial que tiene la economía privada la necesidad de que se entienda que en un país con dificultades sociales como las que afronta Bolivia la visión de la cooperación internacional tanto bilateral como multilateral tiene que tomar en consideración el ingrediente político las dificultades de gestión la fragilidad de las instituciones pero a la vez la firmeza con la que encaramos estos desafíos históricos para acompañar adecuadamente nuestro camino como muy bien decía el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo las respuestas que la comunidad internacional tiene que dar a nuestros países tienen que adecuarse a la realidad de cada uno de ellos y llevar adelante una lucha contra la pobreza eficiente si garantizamos austeridad institucionalidad y lucha contra la corrupción debe ser intensa real y tangible sobre todo flexible e inteligente para nuestras naciones sobre todo marcando una línea que es la de entender cuáles son aquellos puntos más sensibles pensando que las condiciones de elegibilidad que las condiciones de crédito no concesional que las condiciones de créditos de libre disponibilidad deben ser más amplias y abiertas cuando un país hace adecuadamente su tarea y la hace con responsabilidad el logro de hace algunos días de un acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional demuestra que hemos trabajado con seriedad y con absoluta conciencia de que la macroeconomía no puede dejarse de lado eso incluye y hemos escuchado muy claramente las palabras del presidente del BID un manejo responsable del sistema financiero pero la contraparte debe ser también lo suficientemente amplia y generosa para recompensar ese esfuerzo para países con niveles de extrema pobreza como Bolivia estos sacrificios y estos esfuerzos deben ser valorados una, dos, tres, cinco o diez veces por encima de lo que puede representar un esfuerzo teóricamente equivalente en naciones con un nivel de desarrollo mayor para que logremos dar un salto verdaderamente cualitativo significativo que intente cerrar la brecha entre países más desarrollados y menos desarrollados la labor la comprensión la inteligencia de la cooperación internacional bilateral y multilateral es fundamental no puedo dejar de mencionar para terminar aquí un elemento que me parece muy importante sobre todo cuando digo estas palabras en una nación que está en la cuenca del pacífico nos parece fundamental que la comunidad internacional nos ayude a encontrar una solución pacífica inteligente y razonable al enclaustramiento marítimo de Bolivia un enclaustramiento que depende de una solución de un conflicto pendiente con Chile pero que puede contar con el apoyo internacional en la cuenca del pacífico que es la cuenca del siglo XXI Bolivia tiene el derecho histórico de decir una palabra y estamos convencidos de que estamos más cerca que lejos de encontrar esa respuesta porque los procesos de integración pasan por la solución de conflictos que pueden parecer históricamente superados pero que siguen siendo una herida muy importante de limitación para el desarrollo de nuestra nación creo que es importante el que un país pequeño pueda decir su palabra aquí para que ustedes comprendan nuestras dificultades para que ustedes comprendan nuestros esfuerzos para que ustedes acompañen este momento que es una gran oportunidad yo soy profundamente optimista con el futuro de nuestro país y con el futuro de nuestro continente el punto crucial para que ese optimismo sea confirmado es que encontremos la ligazón entre desarrollo económico y lucha contra la pobreza y la exclusión que nuestros indicadores de crecimiento se compadezcan de los indicadores de mejores condiciones de salud mejores condiciones de educación y mejores condiciones de igualdad para nuestras sociedades quiero insistir por eso que es muy importante que aprendamos lo que hicimos mal para hacerlo bien del pasado fuertemente estatista que aprendamos lo que hicimos mal para hacerlo bien del pasado fuertemente liberado la combinación heterodoxa de esas lecciones nos permitirá encontrar respuestas adecuadas a nuestros desafíos estamos en esa tarea en una democracia que a pesar de la tormenta sigue y seguirá vigente viva y enérgica en una macroeconomía que será manejada con responsabilidad pero sobre todo en una visión que no puede perder de vista la dimensión más importante la dimensión de seres humanos más allá de las cifras más allá de las estadísticas más allá de las palabras bonitas el ser humano es el gran protagonista de nuestras sociedades mucho más importante cuanto más pobres y pequeñas son esas sociedades Bolivia hace su trabajo como sociedad Bolivia apuesta al futuro Bolivia cree en ese contexto que la cooperación internacional y la integración son elementos indispensables por eso estoy aquí y por eso agradezco profundamente la oportunidad que me ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo de compartir estas reflexiones con ustedes en un momento histórico tan importante para todos nosotros muchas gracias muchas gracias señor presidente ahora invito a su excelencia el presidente de la república de Colombia señora de la república